hola a todos un saludo aquí estamos tenemos con regreso al pasado recortando nuestros juezitos viejunos que vais dejando vosotros en los comentarios y ya sabéis que la sección se hace básicamente con vuestras recomendaciones cosas que parecen curiosas etcétera etcétera vale no tiene que dejar un juego y plataforma y yo pues bueno intentaré conseguirlo y subirlo y ver qué tal está como siempre vaya a saber darle al vídeo suscribirse al canal y todo eso que siempre ha ayudado un montón si queréis contribuir a que no desaparezca el canal y todo eso tenéis un poquito de unirse que funciona como una suscripción lo mismo que tenéis en twitch y esas cosas por lo mismo en youtube y bueno poco más hay que decir estamos con retro arts y vamos a ver este jueguecito este juego vale me recomendaste super monaco gp vale pero antes estaba el monaco gp quería subir primero esto para ver la evolución como siempre digo vale lo vamos a ver este juego salió en arcade y bueno y en la master existe en la sg 1000 la primera la versión de arcade no la puedo enseñar porque no funciona todavía vale así que veremos directamente pues el antecesor en la máquina vieja una de sega no la sg 1000 que es donde estamos así que vamos al lío el juego es muy raro vale muy simple pulsa el botón joystick tecla insert el nivel de dificultad se mueve solo es una cosa súper rara así que tenemos que seleccionar cuando nosotros consideremos el nivel vamos a bajar un poquito el volumen para que no raye demasiado y bueno es un juego de carreras y y tenemos este botón que al pulsar hace como que se des como que se desdobla pero no me queda claro exactamente vale es como esquivar los coches a ver la sg 1000 era como ya ya lo viste vale es bastante limitada que coño es esto hostia que estamos en un túnel hola que no se ven los coches oye nada mal eso eh con esto es como es como esquivar como si saltáramos se desdobla vale con los gráficos como parece que están como corruptos los gráficos vale y hace así pero es así quizás tendrían que haber ido más rápido mira hemos conseguido una vida tampoco vamos a ver en excesivo estas cosas vale creo que con parece el tiempo que te esté diciendo algo pero me hace gracia como han hecho lo del túnel a ver es un juego muy clásico pero funciona bien la verdad hostia la que me mata en la esta vida ya la dejaremos por aquí porque tampoco hace falta ver el exceso what the fuck que coño es eso o sea estaba roto el puente serio hay un salto a ver vale un momento tendré que darle como al salto este si es como el salto si es como el salto muy bien volvemos otra vez a ver vale esta joder tiene oh bifurcaciones hostia si te equivocas de la bifurcación ah no mira claro tenemos como el salto no tiene ningún sentido que esto sea monaco GP que el juego de arcade fuera como en los como los circuitos reales de monaco esto es hielo aquí resbala no si te chocas es muerte no puedes parece que no puedes rectificar mi fulcación izquierdo derecha no te chocas igual hola tío me recuerda a un juego de Spectrum bueno creo que es suficiente vale para para ver este juego y eso que estábamos en nivel fácil imaginaos bueno no lo podemos imaginar lo podemos ver a ver nivel 3 de dificultad al máximo por si te resultaba fácil hostia que salen un montón de coches tío está bien pero bueno oye a ver era un jueguecito de los viejos de la época recordad vale que este sistema usaba las como la PCG vale la Hue Car esa hostia que pasó una ambulancia tío eso que es ah vale fue lo de enlizante poño tío que no puedo hacer nada claro si vas más lento consigues menos puntos tampoco hay tiempo o sea que tampoco es aguantar tampoco tienes que ir a tope pasa que si vas más rápido pues consigues muchos más puntos joder tío es que mira la cantidad de coches que salían bueno creo que es suficiente vale para haber recordado este juego curioso el juego en sí no es un juego que le dé muy buena nota vale o sea bueno de toda la época estamos en el 1983 o sea que es viejo uno vale y era lo que era se deja jugar se puede jugar puede ser divertido no digo que no pero yo esta época no la viví más era Master System vale entonces demasiado viejo uno quizás para mí para apreciar si esto en su momento molaba o no pero bueno a priori parece interesante ya me dejaréis vosotros que os parece este juego en los comentarios y todo eso hasta el siguiente vídeo ¡Gracias!